También un fuerte aplauso y recibamos a Madaí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hoy en día estamos en la Feria del Tejate y la Feria del Tamal. La Feria del Tejate y la Feria del Tamal para que todos ustedes vean. Vamos a dar un recorrido a ver qué encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 De rajas, de frijol, nada más ¿Los traes de dónde? ¿Cómo se llama? De San Andrés, Guayapan Es de un pueblo, lo traemos de un pueblo Lo hacemos cuando está en este mes Es de sabiduridad Sí, está compas, ellos no venden todos los días Dicen que venden nada más en la feria Y a veces fines de semana, es cierto Pero es lo que dicen que hacen Que seguimos con ustedes compas Y enviamos un cordial saludo Para nuestro amigo Ricardo López De Producciones Pulso Misteka Music Ánimo ¿Qué pedió usted este tamal? De mole ¿Y qué tal está? Con hoja de plátano, excelente, muy rico ¿Usted es de aquí de Oaxaca? Sí, rico de acá Ya se la conoce entonces, ¿verdad? Pero hoy hay que aprovechar el día, ¿no? Sí, muy bonito, toda la camaradería de la gente Los visitantes, ¿verdad? Muy rico Bienvenido usted de Oaxaca ¿Cómo se llama usted? Modesto Isaías para servirle Saludos Ahí está compas, ya estamos las personas disfrutando del rico y delicioso tamal Para que vean ustedes, hay bastantes puestos Híjole, creo que de tamal hay como unos 40 puestos más o menos He entrado a la orilla Toda acá está allá a la orilla Hay puestos de tamal De este lado hay tamales De este lado Y ya del otro lado Del otro lado, de aquel lado, de aquel lado Allá, 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 allá Al otro extremo Ahí está el tejate Están los puestos de tejate En la parte de aquel lado Y también en medio Ahí tendremos los puestos de tejate Vamos a recorrer por acá Para encontrar más tamales A ver ¿Qué otros sabores encontramos? Es la hora de la comida Y pues la gente ya se vino acá A despacharse sus ricos tamalitos Esta es la música de Melinda Tierra Versión Música De los hermanos Santiago Y nos vamos bailando Hasta Santo Tomás Alto Pepe Ahí para saludar Al amigo René Silva Rosalo Bonito ¡Gracias! ¿Qué hijos de qué son? Chichilo Chichilo ¿Chichilo? Chichilo ¿De qué viste? Tenemos de mole, hoja de plátano, rajas, salsa verde, cepillo, fricol ¿De dónde venden los camales? En el centro de Guayapa ¡Que Emma! ¡Que Emma! ¡Que Emma! ¡Que Emma! really! Ahí está Coma, como pueden ver La gente ya está disfrutando de sus tamalitos Sus ricos y deliciosos tamales También hay empanadas Y de aquel lado está el tejate Todo de este lado está Tejate de este lado Y aquí en este lado están las mesitas Donde las personas se pueden sentar Se pueden sentar a comer sus deliciosos tamales Ahí vemos a las familias que vinieron el día de hoy Disfrutando la fiesta de los oaxaqueños Aprovechando las ferias que tenemos Obviamente esta del tamal y el tejate Ahí vemos toda la gente Disfrutando su rico tamalito Su delicioso tamalito Se vinieron con los niños Con toda la familia Pues nada, seguimos de este lado Viendo que hay más tamales Nada más que hay que preguntar a las personas Qué tamales son los que traen Porque la verdad A simple vista no se ven Perdón rapidito ¿De qué se pidieron sus tamales? Los pedimos de chepil y los pedimos de verde ¿Ya los había probado por primera vez? Los de chepil no, pero los de verde siempre Así Así que a ver va a comer, ¿verdad? Buen provecho, gracias Gracias, muy amable Buen día Ahí está, para que vean ustedes La gente que ya está comiendo sus tamalitos Miren nada más No se llevan de uno Se llevan de varios platos Y es que ahorita preguntamos el precio Pero imagino que ¿Tamaales de qué traen? Disculpe ¿Eh? ¿Tamaales de qué sabor traen? Amarillo Amarillo, chichilo, mole Chepil, flor de calabaza con quesillo ¿Ustedes saben bien de Guayapa? Sí, claro ¿Qué cuesta cada tamal? ¿Varía el precio? Varía el precio Por ejemplo, el más caro, ¿qué cuesta? El 25, que es el de mole en hoja de plátano ¿Y de ahí, para abajo, qué cuesta los demás? El de amarillo 20, quesillo igual Rajas, chepil dulce y frijol 10 pesos Ahí está, compás, para que vean Los sabores que traen las personas de tamales Todos vienen de Guayapan La comunidad de Guayapan Donde también hacen el tejate Vamos a seguir por acá, compás Viendo ¿Qué más encontramos por acá? Vean la fila Y de este lado vamos a encontrar empanadas, compás Aquí hay empanaditas Obviamente las clásicas empanadas de amarillo Empanada de verde, yo creo Y pues también vamos a encontrar Empanadas de flor, de calabaza, con quesillo También muy tradicionales Aquí también se está vendiendo sabroso todo, compás Y esta es la música de mi linda tierra Versión musical de los hermanos Santiago Y nos vamos bailando Hasta Santo Tomás Hasta Santo Tomás Ahí para saludar al amigo René Silva Un saldo bonito Ya voló, se acabó Y no hizo usted para nosotros Para los que lleguemos tarde Pues compás, como veis aquí ya ha terminado en el tejate Obviamente hace bastante calor Hace mucho calorcito Por lo que también se vende La reina del tejate ¿Qué tal está el tejate? Buenísimo ¿Sí lo recomiendan? Sí ¿Ustedes son los cojaquillos? De la ciudad de México ¿Permina vez que vienen o...? No, todos los años venimos ¿Ya conocen el tejate entonces? Ya Pero obviamente no En México no lo consumen mucho No Las bolsitas las venden Pero no sabe igual El tradicional que es el de cacao Y este que vemos aquí Es el de coco El tejate lleva cacao Lleva la rosita Que es esto Que se tuesta y se hace Lleva lo que es masa Porque aparte se hace la masa De que es la del tejate Y con eso lo batimos Y se le echa cacao Y pues lo normal Que es el cacao Lo principal Ya se bate Y ya lo echa hielo Así es Para que esté frío Ahora ¿El proceso del de coco es igual? Así es Nada más que lleva coco En vez de cacao Ah Entonces Lo que le da el sabor Al tejate es el cacao Así es Así es Lleva también La flor de rosita Y todo lo demás Pero ¿Cómo está el vaso? Tengo de 20 25 y 50 Ah 20 25 y 50 Así es Así es Así es Vamos a probar el tejate compas Vamos a probarlo acá A ver que tal es Porque todavía tienen Afortunadamente todavía tienen Entonces vamos a A tomar este rico tejatito La bebida de los dioses De bebida prehispánica Y con traducciones Pulso Vizpeca Música Ánimo Y esta es la música De Melinda Tierra Versión Musical De los hermanos Santiago Hola buenas tardes ¿De qué es lo que estamos ofreciendo? Pues ahorita ya tenemos El panqué de tejate Las galletitas de tejate Y el licuatole En la mañana tuvimos El licuatole de tejate Pero ya se acabó El tejate Que se está preparando Todavía Ah van a ser más Sí Otro poquito ¿Nomás que no son los favoritos de tejate? No Traje de coco Que también ya se acabó Tuvimos tejate de coco De cacao La chilacayota El panqué Las galletitas El licuatole El flan de tejate Que ya también Ya se acabó Se dice compas Hoy ya se está acabando todo Porque ya es sordecito Lo que les decía yo Ya se está acabando El producto Se está acabando el tejate Pero bueno El siguiente día Van a ser Y si no puedo Se venir ahorita De todos modos Hacen una feria De tejate en Guayapa Y nos vamos bailando Hasta Santo Tomás Al copiatero Ahí para saludar Al amigo René Silva Un saludo bonito En la feria del tejate Y el tamal La verdad que el tejate Muy sabroso Muy rico Vamos echándonos por allá Un buen vasito de tejate Lamentablemente Llegó un poquito tarde Ya se está terminando Pero los tamales Ya quedan bastantes tamalitos Lamentablemente Estoy a dieta Y no puede tomar Comer los tamales No puede probarlos Y pues nada Les despido A todos ustedes Ya lo saben Mauro Cáceres El Copa Vlogger Espero que les guste mi canal Si les gusta Suscríbanse ya Ya saben que Pues ahí se pueden suscribir Y igual también Aquí ven la campanita Y pues denle Una manita A todos Les despido A todos ustedes Mauro Cáceres El Copa Vlogger El Copa El Copa El Copa Gracias por ver el video.